Aquí no van a ver los equipos ni nada de eso. Alcolones. Tampoco gusta, madre. Va a ser alcolones aquí. Guerrero, la porra te saluda. Guerrero, la porra te saluda. En este también, en este su hijo. Saluda a tu morrido. Vamos, señores. Vamos, Junior. ¡Vamos! 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 ¡Espi! ¡Espi! ¡Esta es el pinche gordo! ¡Espi! 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 ¡Fuerita! ¡Ole! ¡Otra! 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 ¡Arriba de América! ¡Báquame a vosotros! ¡Sí! ¡Vamos de fuerza! ¡Sí! ¡Este guerrero negro! ¡Este sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡A la hora de la política! ¡Fuerita! ¡A la hora de la política! ¡Fuerita! 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 ¡No se reprende! ¡Ariba de la unión de las fuerzas! ¡Nuro! ¡Nuro! ¡No se toman! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.